Hola chicos, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. Les quiero hablar acerca de las migraciones, ya que es el tema popular en mi país. Vamos a comenzar. ¿Qué es la situación de Venezuela? ¿Qué es la situación de Venezuela? Estas cifras que te acabo de dar son solo personas que han pasado por la frontera del Táchira, por el puente Simón Bolívar, por el puente internacional, que llevan su gran cantidad de maletas caminando para poder llegar a Colombia y allí sellar de nuevo. Alrededor de 4 o hasta 7 horas se llevan los venezolanos haciendo las colas para poder sellar el pasaporte. Y si vas a viajar con un menor, pues debes llevar un permiso exigido por Sainé Migración. Para que te hagas una idea de cuántas personas salen alrededor diariamente de Venezuela, son aproximadamente 800. Diariamente, ¿sí? Nos vamos a quedar solos. ¿Qué podemos hacer? Sainé, que es el Servicio de Administración, Migración y Extranjería, te exige como requisito primordial tu pasaporte, seguido de una carta de invitación del país al que vas a ir en caso de ser por unos meses, por una corta estadía, o los pasajes ya comprados para poder salir de Venezuela. Adicional, el gobierno colombiano te ha exigido a todos los venezolanos para poder cruzar el puente internacional un carnet fronterizo, el cual tiene una vigencia de seis meses y es indispensable para poder cruzar y llegar a Colombia. Quiero aclarar que aparte de los venezolanos que toman la decisión de emigrar, también están aquellos que viajan hasta la frontera para poder conseguir alimentos en Cúcuta, ya que en el centro del país se está viendo una terrible escasez de cualquier tipo de producto. Tuve la oportunidad de acompañar a un amigo a sellar su pasaporte, claro, en Venezuela, y noté que hay ciertas personas que te dan orientación sobre qué procedimiento debes hacer, qué papeles te faltan. Claro que como tú estás en Venezuela y todo es una trampa, pues siempre estás con ese miedo de que te vayan a robar o de que te vayan a agarrar cualquier cosa, pero a nosotros no nos pasó mayormente nada, o sea, nos dio toda la información, el señor fue muy amable y nos orientó sobre una planilla que nos faltaba por llenar. Bueno chicos, este ha sido el tema de hoy, espero les haya gustado, se hayan informado, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan, y recuerden, cada semana estaré subiendo un video sobre cosas interesantes que pasan en mi país. Muchos besos, muchos abrazos, bye bye.